¡Suscríbete al canal! 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 Un pantalón que me encantó Le di su uso Pero ya me he cansado de él Por lo que se pone en mente también Este pantalón vintage que compré en una tienda vintage de Madrid Es un Levis antiguo Por aquí podéis ver la talla Y bueno, el corte es muy bonito Muy rockero Mola mucho Pero no me lo he puesto ni una vez Una cami de Real Batman Que intenté vender la anterior vez con vintage Y a nadie le terminó de molar Pero yo la pongo aquí Porque a mí me parece un camisetón Lo mismo con este pantalón de Stussy Un pantalón que es igual muy veraniego Me lo puse solo una vez en la villa de Tujays Me encantó Pero eso No le voy a dar mucho uso Así que prefiero que se lo deis vosotros Y por último Una camisetita de Tommy Hilfiger Del 2017 Una prenda, bueno Bastante antigua Pero una prenda que a mucha gente le puede gustar Para el veranito Colar azul turquesa Tommy por aquí En la espalda también el diseño de Tommy Así que dicho esto Y rápido a mi Vinted Tenéis el link en la descripción Antes de que se venda todo Y de nuevo gracias a Vinted Por producir este vídeo Y sabéis que esto me sirve muchísimo de ayuda Y sobre todo cuando es una aplicación tan guapa como Vinted Que creo que más de uno de aquí Lo hemos usado alguna vez en nuestra vida Así que dicho esto Seguimos con el vídeo Oye Y Giuseppe Me voy a cagar en tu puta madre Un par de veces Siete mensajes Todo Venga ya charlón dale el express Charlón dale el express ¿Vas a comprar ropa fake? No Voy ya Pillar pantalones guapos Y alguna camisita básica O algo así Rolla del express Pero vamos a ver que se encuentra por ahí ¿Por qué esto? Porque el otro día estaba en casa de Oslo Y le digo ¿Qué guapo son los pantalones? Dice Son del express Me pillé tres o cuatro Por quince pavos cada uno Y riquito Que la calidad Digo coño Está bien Son los pantalones rollo calidad Pull&Bear Y todo esto en chito Y le costó nada Y con diseño guapo Digo bro vamos a mirar Te paso link O sea si queréis pasar link del express No me pongáis en el link www.com Aliexpress Barra Maduras34 Por favor lo pido Porque estoy a nada del baneo ¿Vale? No me pongáis tampoco Rubias19 Ni XNX Ni XVideos Ni PoloHap Ni Estos están guapos también ¿Ve? Eso es lo que os digo tío Pero la polla Es que soy una mierda Soy una mierda Pantaloncitos de chandita 20 pagos Están bien guapos Y mira esta camisita incluso Pero esta camisa es la polla Vale voy a pedir 100% ¿Cómo se adelanta el directo? Me cago en tupe Estos pantaloncitos me molan Porque sale un chimpancé Aquí ¿A mí me lo explica? Un homo sapien Son pantalones para un post de Instagram Tío Por eso también pensad Que yo al final me dedico A esta puta movida Estos pantalones para un post De Instagram Son la polla Este jersey tío Es rollo full coreano Tío Está muy guapo Me siento en un anime tío En esta movida Estaba en Versailles tío Te está dando por el rollo coreano ¿No? No pero Ver a quien al express me gusta tío O sea son prendas que yo llevaría ¿Sabes lo que te quiero decir? Pásame a gafitas tío Pásame a gafitas Estas son como las que tengo yo tío Sé que estas son como las que tengo yo Cuidado eh Cuidadito Eran de este rollo Las que decía Tom Ford eh Era este rollo tío La voy a pillar 100% Se está subiendo en un TikTok Que se llama Twitch Eh Dumas Twitch TikToks De cosas que pasan Resubidas y movidas No lo llevo yo Yo tengo la cuenta en mi móvil Por si pasa algo También para poner mi Instagram Para que redirige y tal Pero yo no llevo la cuenta Entre comillas cuenta oficial Del Duma Pero realmente no Yo no llevo nada ¿Sabes? Yo no hago nada Es esta ¿Vale? Que justo se realizó un este anoche Así Dumas Twitch Esta foto se la pasé yo Para que lo pusiese de tal El Duel 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 Este por ejemplo Se lo pasé yo también Que bueno digo Bro sube esto tío Y tenía ganas de hacerlo Lo demás todo resubido De directo y tal Esto se ha viralizado ahora 21.000 likes ya tío No voy a mentir La verdad es que acabo pidiendo Lo que me ha salido de los huevos Hice una selección más tranquilamente Fuera de Twitch Fuera del directo Obviamente Y cosas en directo Que me han llegado Y otras cosas que deciden Cambiarlas por Otras prendas Lo primero de todas Las gafas Que son una gafa realmente Estilo Tom Ford De una gafa que tenía ganas De probar Y son impresionantes Desde mi punto de vista Son una gafa que me encantan La forma me parece Una barbaridad El problema Que por mi tipo de cara No considero que me quede Necesivamente bien Por lo que esta gafa La estaré sorteado Entre los comentarios Que haya en este vídeo Pero bueno Igualmente me las pruebo Lo que pasa es que Este costumbre al final A mis gafas de siembra Las más finitas Las más planitas Las que siempre llevo En todas las fotos Vídeos Y el verme con una gafa Con un estilo un poquito Más grande Más cuadrado Me resulta extraño Quizás si me queden bien Pero yo en el espejo Me veo un poco El hombre mosca Color Luis Vuitton Pero lo que me gusta Estos pantalones Es el corte que tiene Con muy Vicenco Y al cabo este veranito Entreviza Punta Cana Que no va dentro de nada Con, 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 con De Salia Que ya sabéis Que estamos invitados Si me seguís en mi Instagram Pues bueno Estaré por ahí Decidme en los comentarios Si queréis que haga vídeos Del viaje Y la verdad que me parecen Increíbles Pantalones fresquitos Tío Vas con una camiseta Blanca como esta mismo Y destacando un poquito Con los pantalones Me parece de verdad Muy bonito Pero yo digo No solo los pantalones Que yo realmente me pondría Para estar por Madrid Por el día a día Pero si para cuando digo Me vaya a Ibiza Cuando vaya a Almería A mi ciudad Cuando vaya a Punta Cana Esto si te acabas un poquito A que te sube la polla Todo y ir cómodo Pero siempre con un puntito De el flow que tú quieras llevar Aliexpress es perfecto Para eso Para comprar este tipo de pantalones Porque es muchísimo Y ya digo Si me ponen este tipo de vídeos Y se me ha apoyado Obviamente pediré de nuevo Sin duda Una de mis prendas favoritas Que este verano Voy a usar muchísimo Está sin planchar Porque está recién abierto Y tampoco tiene mucha historia Lo que me gusta mucho Es el corte de la camisa Pero realmente no deja de ser Una camisa de manga corta Lo que pasa es que ya El colorcito Las formas Si es verdad que me tenía Que haber pedido quizás Una talla más O bueno realmente Es que la camiseta Que llevo debajo Es súper gorda Pero bueno Para que vea un poquito el efecto Realmente esto sería Una básica fina blanca debajo Obviamente dejaré todos los links En la descripción Que no de cada prenda La talla que yo me he pedido Calculad que mido un 83 Y que bueno No soy de compresión ancha Los siguientes pantalones Son estos de aquí Que realmente no me terminan De disgustar Pero se veían muy diferentes En la foto Ya que tenía este cortecito De aquí Que es algo que siempre me ha gustado Lo que pasa es que Como que no termina De quedar exactamente Como yo quería Son como muy anchos Como que le falta un poco De forma Y de acabado al pantalón Que yo digo Un pantalón que me ha costado Como no sé 15 o 14 euros Y que al final también se trata Un poco de experimentar Y que supongo que Conforme más piden al express Cositas de estas como pantalones Un poquito más diferentes Y tal Se irá percepcionando el hecho De que Si no me caigo Acabará haciendo la compra Toda perfect Sin fallar Este jersey Ni siquiera me lo voy a probar Porque bueno Realmente a simple vista Se ve que me queda muy pequeño Esta es la cosa de comprar en China Que al final y al cabo Las tallas son más pequeñas De como son en Europa Pero bueno Yo aquí me tendría que haber pedido Como unas 3 tallas más Básicamente Y ya os digo Aunque me está encantando Todo lo que he comprado Por ejemplo Esto es una XXL Y mirad lo pequeñito que es Tío Es que es muy pequeño Esto me queda súper apretado Pero bueno Hay la opción de pedir Como XXXL Así que esa sería la mía Así que nada Esto igualmente Como no me queda bien Se sortea también Entre todos los comentarios Que hay en este vídeo Les quería enganchar en Twitch Un día de estos Quien lo ha ganado Y fin El último Estos pantalones rollito cargo Con el flow un poquito también Ibizenco Unos pantalones que Yo no voy a usar en el día a día Y aquí yo no suelo llevar Pantalones blancos Quizás para alguna foto y tal Quizás estos sí que me hubiese pedido Una talla más Pero bueno Igualmente así no quedan tan mal Pero bueno Solo los pantalones ya os digo Para verano Lo mismo que los otros Para cuando vaya a Hermería Para cuando vaya a viajes así Más de veranito Me gusta mucho que tenga La forma de cargo Pero sin ser de la tela de cargo Es decir Es como una tela mucho más lisa Mucho más clara Mucho más fina Para no pasar calor Básicamente así olidad De la compra del express Hacer una comprida Más enfocada a verano Y cuando me vaya de viaje Estos pantalones también Que suenan cierto Quizás me hubiese pedido Una talla más Pero bueno Aún así me las puedo bañar Así que nada Mi recomendación no es realmente Que compréis siempre en el express Y es verdad que para Algunos tipos de pantalones Algún jersey de algún estilo Que queráis Y si queréis gastar una pasta Seguramente lo podréis En el express No de la calidad igual De la que veis del original Pero yo en mi caso Lo que estaba buscando Sobre todo Pantalones del estilo Para veranito Me ha rentado muchísimo Y si este vídeo Va guay os mola Seguramente Enfoque el siguiente vídeo Entre 3 o 4 meses De cara a la campaña de otoño Para pedir un poquito De estilo más invernal Y aunque realmente No lo enseñe por aquí Seguramente estos días Por Twitch Estaremos comprando también Me apetece comprar Un par de pantalocitos más Un par de camisetas Un par de camisas Así que nada Un beso Como he dicho antes Estamos experimentando un poco Con Youtube Este mes ya sabéis Que me apetecía Como comenté por Twitch Hacer muchos vídeos de ropa Pero en casita Lo próximo será irnos de outlet Saremos de casa Y pronto no iremos de viaje De nuevo O puede ser lo de punta cana Pero bueno Como Youtube Va como va Voy a tomármelo con calma A mi forma Con lo que me apetezca Mientras vosotros estéis contentos Y os traigo cosas Que de verdad os sirvan Como podéis estar comprando el Express Pues yo estaré contento Os supongo que también Si no lo estáis Os podéis a tomar por culo Así que buenas noches Son las 12 de la mañana